y el registro del anuncio que hizo la ministra de vivienda Elsa Noguera, quien dijo que a partir de agosto entrará a regir un nuevo decreto que reglamentará los esquemas de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales del país. Esto con el fin de poder particularizar sus necesidades técnicas, operativas y financieras y que por fin los lugares más apartados del país tengan este importante recurso para el desarrollo de sus comunidades. La segunda noticia que queremos resaltar esta semana la trae elcolombiano.com.co y es el anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos en medio de la segunda etapa de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y es que el exalcalde de Pasto, Harold Guerrero, es el nuevo viceministro de Agua. La tercera y última noticia la trae lanación.com.co con la máxima condecoración laborágine que le hizo ese periódico al vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras por su juiciosa y responsable labor en tareas de programas sociales y de bienestar para los colombianos. Bueno Edna, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana.